...tener un nuevo archivo y no tener que filtrar el otro. Buenos días a todos. El día de hoy, en salas de economía, estamos con Jaime Bonet. Jaime Bonet es economista de la Universidad de Los Andes, doctor en planeación regional de la Universidad de Nuevo de Guadalajampén. Y desde el año 2013 es gerente de la sucursal de Cartagena del Banco de la República y director del Centro de Estudios Económicos Regionales. Jaime, muchísimas gracias. Les doy la palabra. Bueno, gracias Juan Tomás y gracias por la invitación. Si alguien me levanta la mano, yo te aviso cualquier cosa. Perfecto, tú me vas avisando porque no tengo control. Pero muchísimas gracias por la invitación. Inicio con ese agradecimiento. Gracias a la universidad. Quería compartirles este trabajo que hemos hecho conjuntamente con... A ver, aquí. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ya. Perfecto. Ok. Entonces, les comentaba que este es un trabajo que hicimos aquí en el CER, el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, en colaboración con un equipo de brasileros con los cuales hemos venido trabajando desde hace varios años, en un montaje de un modelo insumo-producto regional para Colombia. Es un modelo insumo-producto y hemos construido un modelo de equilibrio general para todas las regiones. Aprovechamos, pues, que hemos estado trabajando con ellos y hemos sido un grupo, pues, digamos, de Luis Armando Galvis, que está aquí con nosotros, Javier Pérez y Diana Richule, que también están con nosotros aquí conectados, y Eduardo Haddad, Fernando Peroveli e Ignacio Araujo, de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Jules de Fora en Brasil. En las opiniones y posibles errores, hago la aclaración, son mi responsabilidad, la mía y de los autores, y esto no compromete para nada al Banco de la República, para la institución para la cual trabajo, ni a su junta directiva. Voy a iniciar entonces la presentación contándoles que este va a ser el contenido de la presentación. Vamos a comenzar con un objetivo y qué fue lo que pasó con por qué nos metimos en esto. Comenzó el COVID, todo el tema de la pandemia, la cuarentena, comenzaron en marzo, ya vamos con varios meses. Y en ese momento, pues, surgió la idea de aprovechar el modelo de equilibrio general con Eduardo para hacer cuáles son los costos económicos del aislamiento preventivo. Eduardo venía haciendo un trabajo similar para los modelos que él tiene en Brasil con el estado de Sao Paulo. Y nos reunimos con él y comenzamos a trabajar con Armando, con Diana y Javier en la construcción de este trabajo para Colombia. Y, a diferencia, digamos, el valor agregado que tiene el trabajo es que queríamos ir a las regiones y a los sectores en ese momento. Y hay varios trabajos en Colombia que hacen unas estimaciones para el nivel nacional. Y con este queríamos aterrizarlo también en el nivel regional y mirar también los sectores por regiones. Entonces, la idea era cuál es el impacto económico que tienen las medidas de prevención que se han adoptado para atacar la pandemia, el coronavirus. Y lo queremos hacer tanto para el agregado nacional, las entidades territoriales y los sectores económicos. Y como tenemos este modelo insumo-producto, una de las, además, que tiene ventajas y que se le agrega acá, es que tenemos las interdependencias sectoriales y regionales. Ahorita les voy a mostrar un poco el esquema del modelo y van a poder ver que este ejercicio estamos capturando esas interdependencias sectoriales y regionales en los impactos económicos. Entonces, eso nos permite el modelo interregional de insumo-producto que tenemos para Colombia. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación que tenemos varios escenarios. Escenarios de aislamiento, porque lo que vamos a hacer es básicamente a mirar cuál es el impacto de aislamiento de los empleados que tenemos en el modelo. Ahorita les muestro cómo es el proceso. Pero ustedes van a ver varios escenarios. El escenario 1, comenzando ahí, que es el escenario inicial, si recuerdan, la primera opción era el aislamiento de mayores de 70 años, que ha sido polémica y que ha tenido tutelas y toda la rebelión de las canas. Entonces, ese es el primer grupo que estamos aislando. Y luego vamos a ir haciendo aislamiento, que les vamos a mostrar en algunos casos, el ir incrementando el porcentaje creciente de ocupados, desde el 10% hasta llegar al 60%. Siempre, en cualquier escenario, vamos a incluir en ese grupo a los mayores de 70 años. Entonces, vamos a tener aislamiento hasta el 10%, luego el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, hasta llegar al 60%. ¿Por qué hasta el 60%? Porque vamos a ver también que hay unos sectores económicos que están excluidos de ese aislamiento. A esos sectores que están excluidos desde los inicios con los decretos de aislamiento, no los estamos incluyendo dentro de los sectores afectados por el aislamiento. Esos sectores, dentro de la fuerza laboral que tenemos en nuestros cálculos, corresponden a cerca del 33% de los empleados que había en ese momento. Entonces, llegamos hasta el 60%, porque ya llegar al 70% tocaríamos, nos tocaría tocar a los otros sectores que están excluidos del aislamiento. Ese es un primer punto que quería comentarles. Entonces, la metodología, como les dije, tenemos un modelo insumoproducto, y en ese modelo insumoproducto nosotros, Armando ha venido, que está aquí escuchándonos, él ha venido trabajando en esta parte hace varios años, y en actualizar este modelo. Este modelo está a partir de la matriz insumoproducto nacional, se calculan las matices insumoproductos regionales, y en la última desagregación lo tenemos para 54 sectores, ustedes lo van a ver acá, 54 sectores, y tenemos aquí la matriz de consumos intermedios, y acá tenemos la demanda final, entonces el consumo intermedio más demanda final es el producto total que lo ven acá. Pero además tiene varios elementos en la matriz, tenemos, esto está, estas matrices están para cada departamento, tenemos para los departamentos y Bogotá, está para cada departamento, y está también, entonces los 54 sectores para cada departamento, y las relaciones entre los diferentes regiones, entre los diferentes departamentos y Bogotá. Eso está aquí en esta parte de consumo intermedio, y acá en el consumo final está el consumo de cada uno de los sectores, y en cada uno de los departamentos, de las entidades territoriales. Tenemos impuestos indirectos, tenemos importación, remuneración al trabajo, que tenemos acá, y otros pagos que existen por acá, y los desembolsos. Finalmente nosotros también hemos construido esta matriz, que es muy importante para el ejercicio que vamos a hacer, que es la matriz de empleo. Nosotros tenemos construido para todos los sectores en cada una de las regiones, de las entidades territoriales, cuál es la cantidad de empleo que existe, lo tenemos por sectores, por edades, y lo tenemos también por informal y formal. Entonces ese es un elemento, esta matriz es clave en el proceso de estimación de los diferentes escenarios. ¿Por qué es clave? Porque nosotros vamos a, con un factor que les voy a explicar ahora más adelante, vamos a ir sacando empleados de acá, de esta matriz. Nosotros tenemos calibrado el modelo, ¿ok? Para un momento, eso está calibrado. La última matriz nacional disponible está para el 2015, y hemos actualizado los precios a precios del 2019. Entonces aquí tenemos esa, la estructura de empleo vigente en 2019. Como les decía, lo tenemos para todos los 54 sectores, todas las entidades territoriales, y lo tenemos por edades y por informal y formal, por las características. Entonces, cada vez que vamos aislando, mayores de 70 años, por ejemplo, vamos a sacar de aquí los mayores de 70 años, y esos mayores de 70 años están asociados, sabemos, los ingresos de esos grupos de población que estamos aislando. Entonces nos va a permitir mirar aquí en remuneración del trabajo, cuál es la remuneración que dejarían de recibir, porque estas personas ya no están trabajando. Por ejemplo, estamos asumiendo en este punto dos supuestos, dos puntos importantes que les voy aclarando. Asumimos que los pleados informales no reciben ninguna remuneración, ellos dejan de trabajar y por sus condiciones los informales no van a recibir ninguna remuneración. Y estamos asumiendo que los formales, la mitad se mantiene con algún tipo de remuneración, con la remuneración y la otra mitad deja de recibir remuneración. Ese es uno de los supuestos. Entonces, ¿cómo vamos a afectar la estimación inicial? Con dos choques. Por un lado, vamos a ir a esta del consumo, o sea, ya nosotros sabemos aquí en el grupo cuáles son los consumos, los ingresos que dejan de recibir las personas que trabajan en estos grupos. Y nosotros vamos a afectar entonces el consumo en esa proporción en los ingresos que dejan de recibir. O sea, si se cae el ingreso en tal porcentaje, se caerá el consumo en este porcentaje. Por otro lado, en la medida en que los trabajadores son menos, va a haber menos remuneración. Aquí en el, vamos a hacer un ajuste aquí en la matriz de consumos intermedios, donde la oferta de los sectores va a disminuir y la demanda va a disminuir en la proporción en que se caen los ingresos de las personas. Entonces, aquí vamos a hacer otro choque al modelo, disminuyendo ofertas y demandas. Y, por otro lado, aquí en las exportaciones, nosotros estamos asumiendo a partir de un trabajo que en su momento analizaban el impacto sobre el comercio exterior, este era un trabajo de la OCDE, que estimaba que la caída en el comercio internacional, dado la pandemia, sería de un 25%. Entonces, aquí las exportaciones las estamos afectando de igual manera en los diferentes sectores con ese 25%. Entonces, al final tenemos un efecto en la disminuir en la mano de obra aquí, que están trabajando. Eso tiene un efecto sobre la remuneración, va a tener un efecto sobre el consumo y va a tener un efecto sobre consumos intermedios. Y va a haber otro efecto vía las exportaciones en la demanda final. Recalculamos el modelo y el efecto entre la situación inicial y el escenario que estamos calquilando, la diferencia de la caída en el producto será el resultado que vamos a presentarles. ¿Había alguna pregunta? Bueno, otro punto importante en la metodología para ver cómo vamos nosotros haciendo, extrayendo la fuerza laboral. Entonces, tenemos un porcentaje hipotético de empleados que se va sacando. Ese se va sacando de manera similar en mercado formal e informal. Y en cada departamento. Termino esto, John, y ya te doy la palabra. En cada sector, entonces, vamos a hacer un factor de ajuste. Ese factor de ajuste lo hemos determinado de manera, diga, a partir, bueno, el factor de ajuste es un factor que está entre 0 y 1. donde 0 es que está muy afectado por el aislamiento, o sea, que está completamente afectado. Si es 0 es que todos los trabajadores salen. Y donde 1 es aquellos sectores que deben continuar en operación. O sea, son esos sectores que tienen valor de 1, no se pueden tocar porque están excluidos del aislamiento. Entonces, esto los hemos definido a partir de los decretos de aislamiento que se definieron en el primer momento, donde se definían ciertos sectores que estaban excluidos de este proceso de aislamiento. Les estoy hablando, por ejemplo, de sectores como los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, luz, telecomunicaciones, sector financiero, salud, sector público, estaban incluidos, excluidos del aislamiento. Mientras que otros sectores eran más afectados, como por ejemplo, hotelería, restaurantes, temas de entretenimiento. Entonces, estos son servicios que están mucho más afectados. Entonces, a partir de esa definición y mirando los diferentes sectores que tiene el modelo, nosotros hemos definido estos factores F. Ahorita les voy a mostrar los números que estamos con los que hicimos la estimación. Y eso, entonces, vamos a hacer todo el proceso que ya les mostré, afectar los ingresos, afectar el consumo intermedio, afectar la demanda final, estimar nuevamente el escenario hipotético y vamos a comparar el hipotético con el real para tener la pérdida económica y un índice de vulnerabilidad que luego les voy a contar en detalle cómo lo estimamos. Había una palabra, una pregunta de John. Sí, no, una pregunta para no hacerla más adelante. ¿La definición de formal e informal es la definición del DANE o es afiliación a salud? Afiliación a pensión. A pensión, vale. Sí, sí, esa es la que estamos usando. Ok. Dime, dime, dime. Gracias. Cuando castigas la columna de consumo en una magnitud agregada igual a la reducción de los ingresos, ¿la castigas uniformemente o tienes algún criterio para castigar más el consumo de unos sectores o de otros? Se castiga en función, aquí lo que va a pesar es la estructura del empleo, dependiendo del sector y la estructura que tiene el empleo. Aquí, digamos, voy a ordenar las ideas. Primero, cuando extraemos los empleados, ahí sí lo hacemos de manera homogénea entre todos los sectores, ¿ok? Con el factor F que les voy a mostrar ahorita. Entonces, ahí se va, el modelo va sacando empleados de manera homogénea entre los diferentes sectores. Ahora, ¿de qué va a depender esa parte que tú estás preguntando? Que cuando vas a la remuneración, esto va a depender de la estructura que tiene aquí lo informal y formal. Entonces, si aquí hay más, en un sector hay más formales que informales, pues la proporción de informales va a salir, va a ir saliendo más. Y las remuneraciones son, ahí son diferentes entre formales e informales. Y eso va a afectar al final el consumo, ¿no? Que tengan ese sector va a depender mucho de la estructura del empleo y de las remuneraciones que tenga ese sector. Pero me refiero a la demanda, por ejemplo, entretenimiento puede caer 90% y comida puede caer 10%. Claro. Independiente de dónde trabaja la gente. Puede caer, el consumo va a caerte porque cae la remuneración de esos sectores más afectados. Seguramente los sectores más afectados son los que van a tener más reducción en la demanda, claro, en el consumo. Sí, sí, perfecto. Entonces, en el... ¿Está bien, Ramiro? Pues, no, perdón, perdón, no quiero detenerte más, pero no, estoy pensando en la... Diga, diga. No en dónde trabaja la gente y cuántos ingresos tiene, digamos, sino en las, como así decirle, las preferencias del consumidor. La gente empezó a comprar de cámaras web, empezó a comprar muebles, por ejemplo, se disparó la compra de muebles. Entonces, se contrajo, además, la compra de restaurantes, de entretenimiento, la compra de comida no cayó mucho. Repito, independiente del sector de origen de las personas. No, pero aquí lo que estamos mirando es el tema del ingreso y esas personas con ese ingreso dejan de consumir. ¿Ok? Ahí sí depende del origen del sector. De dónde trabaja. Ok. Entonces, este es el factor F, que como les decía, va entre cero y uno. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí está el grupo este, que está aquí, en esta área que les estoy señalando. Estos tienen valor de uno. Estos son relacionados con los sectores de servicios, de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado, agua, aguas residuales. Entonces, toda esta zona, este grupo, pues tiene un valor de uno, así como lo tiene, por ejemplo, aquí, información y comunicaciones, actividades financieras. Porque eran sectores que estaban excluidos en el decreto de aislamiento. Que es la administración pública y defensa, salud y servicios sociales. Son sectores que estaban excluidos. Por otro lado, van a encontrar factores como, por ejemplo, aquí está el de entretenimiento, que tiene punto uno. Ese es uno de los sectores más afectados, porque no lo pusimos en cero, lo dejamos un poco en cero punto uno. Ese es el más bajo que encontramos, como también aquí está alojamiento y servicios de comida, que es un sector afectado. Y, por ejemplo, los sectores agrícolas siguen su producción, lo pusimos en punto nueve. Y aquellas actividades industriales asociadas con la producción de alimentos, con la transformación de alimentos, también los mantuvimos, digamos, trabajando con punto nueve. Y otros ya los graduamos, como por ejemplo, actividades que ya no eran prioritarias de la industria, lo pusimos en punto cinco. Entonces, esta es una definición que hemos hecho a partir de lo que consideramos afectaban los decretos de aislamiento al inicio. Y esto es clave, porque entonces aquellos que tienen uno, quiere decir que en el ejercicio, en la estimación que estamos haciendo, en la programación que está haciendo, esos sectores no se van a tocar. Y se van a tocar más los que están más cercanos a cero y se va a ir tocando menos a los que están más cercanos a uno, como estos de acá y estos de acá del sector agropecuario. Entonces, ese es como el ejercicio que se va haciendo. Se va haciendo de forma homogénea. Tenemos el algoritmo que va retirando personas de esto. Y ahora eso sí, la estructura que tiene cada sector en función de formal e informal, en grupo de edades también, porque si hay mallas de 70, por ejemplo, eso siempre se van a retirar. Eso va a afectar el número de empleados que va saliendo de cada uno de los sectores. Entonces, cuando hacemos todo este proceso, comenzamos, aquí les voy a mostrar, hicimos, como les digo, hasta el 60% por cuestiones de mostrarles los resultados. Les voy a mostrar el escenario 1, que es el solo ocupados mayores de 70. El escenario 2, que es de 30% de ocupados. Recuerden que siempre incluimos los mayores de 70. Y el escenario 3, 60% de ocupados mayores de 70, incluyendo los mayores de 70. Como les dije, se distribuye el aislamiento de los empleados de forma homogénea, entre formales e informales, y los distintos entidades territoriales, teniendo en cuenta este factor F. Entonces, ¿cómo son los aislamientos? Entonces, recuerden a grandes números hasta el año pasado, pues, desde que comenzara la pandemia, Colombia tiene alrededor de 22 millones de personas ocupadas, grandes números, pues. Y eso es más o menos, la mitad son formales, la mitad son informales. Y lo que nosotros vemos acá, cuando hacemos los aislamientos, entonces, en el primer grupo, en un grupo pequeño, es el 2% del total de ocupados. Son 520.000 trabajadores, de los cuales un gran grueso son informales, 510 de estos, 520. En el escenario 2, hasta el 30, llegamos al 30%, son 6.7 millones de trabajadores, por supuesto es el 30%, ya lo habíamos dicho, de los cuales 4.8 son informales, 1.8 son formales. Y en el escenario 3, llegamos al 60% de los ocupados. Entonces, ahí son 13.3 millones de trabajadores, de los 22 millones que les había comentado, 9.3 informales y 3.9 formales. ¿Qué es lo que estamos mandando mensaje aquí? El primero es que los sectores más afectados tienden a tener una proporción mayor de informales. Y eso lo vamos a ver y se va a reflejar en los resultados. Y en los resultados regionales, las diferencias entre informal y formal, en la estructura de empleo, también se va a ver reflejado esa parte, los resultados de las diferentes regiones. Eso quiero que lo tengan ahí porque lo vamos a mostrar. Este, por ejemplo, es el agregado por regiones. Y miren claramente cómo la central y el eje cafetero tienen una mayor proporción de informales, que es la barra azul clara. Esto tiene una mayor proporción frente, por ejemplo, a la Pacífica, el Caribe y la Amazonía, donde la proporción de formales es más baja. Y eso es lo que quería mencionarles. Entonces, cuando miramos en los diferentes escenarios, ya como porcentaje del total de ocupados por departamento, entonces, en el escenario uno, recuerden, mayores de 70, es muy bajo. Realmente, ¿se acuerdan? La proporción es baja. Es un poco mayor en algunos departamentos como Nariño, Cauca, Tolima y Córdoba. Es decir, tienen una proporción de mayores de 70 años más alta, pero son proporciones bajas, ¿no? Quiero que lo tengan presente. La proporción de empleados va cambiando. Y fíjense cómo en el escenario dos y si vamos al escenario tres, ya las proporciones van variando. Hay regiones que, ¿te acuerdas? Aquí estamos en el 60%, pero hay regiones en una ya alcanza hasta el 64.6% de los trabajadores en aislamiento. Y en los que menos llega hasta el 46% de los trabajadores. Eso va a depender, como les decía, de los sectores y la estructura que tiene cada uno. Y en ciertos departamentos, pues, tienen una proporción dentro de su grupo de empleo. Eso va a depender también de la estructura, la participación que tienen los sectores, como en La Guajira, San Andrés, Atlántico, Córdoba y Bogotá, donde una mayor, son de las regiones donde, digamos, la proporción de empleados en aislamiento termina siendo mayor, un poco mayor del 60%. ¿Cuál es el impacto económico? Entonces, si sacamos eso, hacemos el recálculo y comparamos la situación de cada escenario con la situación inicial y cuánto se pierde por un mes, en un mes de ese aislamiento. Eso es importante que estos datos que les voy a mostrar es asumiendo que esos trabajadores están aislados un mes. ¿Cuánto implica tenerlos aislados un mes? Entonces, para los mayores de 70 años, es pocos, es 4.6. Esto está en billones de pesos. Y esta proporción, pues, va aumentando a medida que se va haciendo mayor el aislamiento. Inicialmente tiene un peso mayor, al final la proporción marginal, incremento marginal es menor, pero desde 4.6 aumenta a 14 billones, 30, 38, 46, 52 billones, y llega hasta los 59 billones de pesos, un mes de aislamiento. Entonces, tengan idea, el Producto Interno Bruto del país en un año, son alrededor de 1.100 billones de pesos. Entonces, cuando pasamos a mirar qué proporción del PIB es ese mes que se pierde, entonces, si solo son los mayores de 70, se perdería 0.5% del Producto Interno Bruto, luego aumenta al 1.5%, y en el caso más fuerte llega hasta el 6.1% del Producto Interno Bruto. Ese es el, digamos, la máxima, el momento más difícil. Ramiro levantó la mano. Adelante, Ramiro. ¿Te refieres, la comparación sería con el PIB anual o con el PIB mensual? Anual, anual. Este es el PIB anual. O sea, el puesto mensual contra el PIB anual. O sea, que si fuera contra el PIB mensual, sería 12 veces eso. Si asumimos que todos los meses va a tener el mismo aislamiento. O sea, ¿sí me entienden? Hay que entrar a hacer, si asumimos que el, que, sí. Bueno, primero esto comenzó en, o el primer mes sería abril, ¿no? Que este es el momento más duro. Que ha sido lo que han mostrado las cifras en la vida real. Ya después se ha venido a, liberando un poco el aislamiento. Entonces, habría que mirar, ajustar el cálculo. Esto, asumiendo ese aislamiento más duro, ¿no? Vale. Ok. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que no estamos, no podemos asumir que todo el año va a ser el mismo aislamiento. Porque ya se ha venido abriendo algunos sectores. Es mi referencia sobre eso. Ahora, cuando hacemos el aislamiento y miramos los sectores económicos. Aquí les voy a mostrar cuáles son los sectores más afectados en cada uno de los tres escenarios. En el escenario 1, mayores de 70. Aquí, fíjense que más que, como aquí teníamos, recuerden, dos choques. Y está el choque de las exportaciones también. Aquí lo que vimos es que lo que termina con más efecto es el tema de los sectores exportadores, como el petróleo crudo, gas natural. Este es el que más contribuye a esa pérdida. Y por acá también está la extracción de carbón, que es el 5% de la pérdida. O sea, estos sectores, digamos, se ven más afectados vía las exportaciones. Que realmente no podemos pensar que es que los mayores de 70 trabajan en esos sectores. Este es un poco el mensaje que les quiero comentar sobre esta parte. Cuando uno va aumentando el aislamiento, ahí ya la cosa va cambiando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que más contribuye si tenemos el 30% de ocupados en aislamiento? Ahí estarían las actividades inmobiliarias, las actividades de servicios administrativos profesionales y técnicos, la construcción, el comercio al por mayor y al por menor, y el alojamiento y servicio de comida. Mira, estos tres, estos cinco, perdón, son los más afectados, claramente. Y comienza a mostrarse una tendencia que les voy a mostrar en toda la presentación. Es que los servicios son los sectores más afectados por el aislamiento. Si pasamos al siguiente, fíjense nuevamente, aquí estarían actividades inmobiliarias, actividades de servicios administrativos profesionales y técnicos, construcción, comercio al por mayor y al por menor, y alojamiento y servicio de comida. Estos serían los sectores más afectados, estos cinco sectores. Aquí estaría también el petróleo crudo y gas vía, pero ya es menor, la proporción fuerte la tienen estos sectores asociados con servicios. Es un punto que quería que les quedara. Ahora, hicimos un índice de vulnerabilidad por sectores y les voy a mostrar también por regiones. El índice de vulnerabilidad lo que queríamos comparar era cuál era la contribución a la pérdida contra la contribución en el Producto Interno Bruto. Entonces, cuánto contribuye el sector a la pérdida y cuánto contribuye el sector al Producto Interno Bruto, como para mirar, comparar un poco la afectación, si se afecta en términos relativos más que su contribución a la economía. Y ahí es donde surgen algunos sectores que es lo que hemos llamado que son más vulnerables, porque son sectores que la contribución a la pérdida es mayor que la contribución al PIB. En eso están, aquí si miramos actividades artísticas, entretenimiento y recreación, son claramente sectores muy afectados por el aislamiento. Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por ejemplo, este sector tiende a ser mucho producir insumos para la construcción, que es un sector que se afecta. Entonces, eso lo está capturando a través de la matriz de consumos intermedios, porque ahí estamos afectando. Si ese sector vende a otros que también se cierran, esos también afectan la cadena de insumos producto de estos sectores. Alojamiento y servicios de comidas, actividades del hogar en calidad de empleadores, extracción de minas y canteras, aquí minerales, metálicos. Entonces, estos son, digamos, hasta acá, serían los 10 sectores más vulnerables. O sea que su contribución a la pérdida es mayor que la contribución que hacen a la economía. Y hemos graduado eso hasta el final, que son los que menos tienen. Y estos son sectores, pues, que son los que menos afectados están por el tema del aislamiento. Y ahí, fíjense, que estaban estos sectores que tenían valor el factor F de uno, como la administración pública, la salud, temas de servicios que están aquí, agua residual, energía eléctrica, información y comunicaciones. Estos sectores, pues, su parte, tienen una pérdida, pero es menor. La pérdida aquí también se puede dar, vuelve y juega por la matriz de insumos producto, porque estamos capturando, si bien nos está aislando, estamos capturando esas ventas y consumos entre sectores que pueden llevar a que la demanda se baje también. Ahora, esto es a nivel nacional, pero a nivel regional, como lo vimos con los sectores, los empleados que están en aislamiento, hay diferencias, hay diferencias que hay que mirar un poco más en detalle y que este ejercicio nos permitió mirarlo. En primer lugar, un primer elemento que surge es que la, serviríamos por regiones, la región central es la que más pérdida da, ahí está Bogotá, recuerden, y Cundinamarca, que son de, bueno, Santander también, casi la mitad, 45.7% de la pérdida está acá en estos sectores. Luego sigue el eje cafetero y Antioquia, pues, Caribe, Pacífico y Llano. Entonces, eso si hablamos por grandes sectores de la economía, pero vamos a ver también que al interior de esas regiones, igual hay diferencias en las contribuciones de la pérdida por los diferentes departamentos. Entonces, en primer lugar, recuerden, estamos hablando de que el promedio nacional era 6.1% del PIB en un mes de aislamiento. Y fíjense que hay regiones que tienen un mayor peso, entre ellas la Pacífica y la región, el eje cafetero. O sea, un mes de aislamiento a ellos y la región central, estos superan la participación que tiene el promedio nacional. Mientras que otras regiones como el Caribe, la Amazonía y la región de Llanos y Orinoquía tienen una participación menor en su PIB. O sea, tienen un menor peso relativo. Ahora, cuando uno va a las diferentes regiones, como les decía, también hay, y aquí lo que poco se ve, es que hay, como dice, hay una canción que me gusta de Rafael Escalona, que dice que el que tiene es el que pierde, pues las economías más fuertes son las que tienen mayor pérdida, como el caso de Antioquia en este grupo, que es el que más tiene, tiene una participación por encima del promedio regional. Igual pasa aquí en el Pacífico, donde están ustedes, el Valle, es la región, el departamento más afectado dentro de la región. Tiene un 6.4, luego le sigue Cauca. Y las pérdidas, pues, de Chocó y Nariño son menores, con proporción a su PIB de un mes de aislamiento. En la región central, nuevamente, los dos más fuertes, digamos, aquí está Boyacá, fíjense que no, pero aquí no es Bogotá, fíjense que son Boyacá y Santander, son las que más pierden. Bogotá está en, un poquito por debajo del promedio de la región, pero los que más tienen acá son Boyacá y Santander. Tienen una proporción un poco mayor. Y en el Caribe, San Andrés, que es una región, es la más afectada, es decir, y es una de las más vulnerables, lo vamos a ver, es una región que depende mucho de la cadena turística. Cerca del 80% del empleo en San Andrés está generado por toda la actividad turística, la cadena, y eso se ve reflejado en esta pérdida tan grande que tiene en proporción a su PIB. Si bien la pérdida de San Andrés es una economía pequeña, no es muy grande, obviamente Bolívar y Atlántico tienen un mayor valor, sí lo tiene el hecho de que, en proporción a su economía, su PIB, es una pérdida grande en San Andrés, y creo que San Andrés está sufriendo bastante con esta situación. En el caso de la llano de Orinoquía, aquí Meta, que es la economía más fuerte, y Casanare también, pero Meta termina siendo por encima del promedio de la región, los otros están por debajo. Y en el caso de la Amazonía, los dos más fuertes, Caquetá y Putumayo, terminan en Putumayo un poquito por encima, Caquetá en la media, y los demás por debajo del promedio de la región. Ese es uno de los mensajes, digamos, que hay diferencias regionales que están asociadas también a la estructura económica y a la composición del empleo entre formal e informal que tiene cada una de las regiones. Cuando uno mira los sectores económicos con mayores pérdidas, también hay una variación entre regiones y al interior de las regiones. Entonces, lo que uno ve aquí para sintetizar es lo que está en el documento con mucho más detalle, y yo quiero hacerlo breve, es que en las regiones del eje cafetero y Antioquia, la central, la Caribe y la Pacífica, se caracterizan porque la mayor pérdida está en los servicios. Y ahí dentro de los servicios se destacan los servicios de administración profesionales y técnicas, ese es uno de los sectores golpeados, construcción, la actividad inmobiliaria, comercio y alojamiento y los servicios de comida, ¿no? Comercio y alojamiento y servicios de comida, perdón que pronuncie mal. Entonces, esos son los sectores, los cinco más afectados, y es una constante, digamos, en esas regiones. Pero cuando van, por ejemplo, a la Amazonía y las regiones Llanos y Orinoquía, ahí cambia un poco. Las pérdidas están más asociadas a los sectores de minería y agricultura, que son sectores mucho más fuertes en esas regiones que los sectores de servicio. Entonces, ahí se ve más la pérdida. Genera más empleo también. Lo otro que es importante es que hay algunas diferencias en ciertas regiones, en ciertos departamentos. O sea, al interior de las regiones, hay regiones, hay departamentos que se distinguen. Por ejemplo, en Chocó, la pérdida, 35%, un gran grueso, está en la extracción de minerales metalíferos. En Cesar y la Guajira, tiene un peso la extracción de carbón, 33 y 43, ahí en Cesar y Guajira. Y como les dije, en San Andrés, 37.2% de la pérdida viene de alojamiento y servicios de comida. Si uno suma la cadena turística, pues San Andrés es bastante afectada. Si le suman a eso transporte, el servicio de entretenimiento y recreación, que es uno de los sectores más golpeados y más vulnerables en este proceso. Aquí tenemos, este es para mostrarle el panorama agregado de todos los, aquí agregamos por grandes ramas, ¿no? Tenemos la agricultura, que es agropecuario, diría ahí, la minería, la manufactura y los servicios. Entonces, fíjense que a nivel de Colombia, como les habíamos dicho, eran 59 billones. Aquí 42 son de servicio, o sea, el 72% de la pérdida se generan en sectores de servicios. 8.8% en sector de manufactura, el 15%, y en minería 3.5 billones, el 6%, y agropecuario 4 billones, el 6.9%. Pero entonces se ven diferencias cuando uno mira entre los departamentos. Entonces, si lo miramos aquí en proporciones, aquí lo hicimos en esta tabla que estoy mostrando acá, en general, pues, el que más pesa es servicio, pero fíjense, aquí les llamo la atención, este de meta, meta, el grueso viene de la minería, 50%, estos departamentos mineros, como Meta, La Guajira, Chocó, Cesar, son departamentos donde la minería es un gran peso, o sea, que el efecto viene más comercio exterior, lo mismo aquí, Arauca, Casanare, y Putumayo. Hay departamentos, como los mencionaba aquí, por ejemplo, estos de la, de estas, de la orina, de la Amazonía, donde está bichada, 42 bienes, del sector agropecuario, Amazonas, Guainía, el Guaviare, también pesa, el sector agropecuario, pesa bastante, lo mismo Arauca, y ellos en servicio, pues, terminan, por ejemplo, Arauca tiene un peso menor, entonces, cada uno tiene un comportamiento diferente, si vamos, por ejemplo, al Valle del Cauca, el Valle, fuertes servicios también, pero fíjense que industria manufacturera, también tiene un peso importante, afectado, e inclusive un poco, también aquí agricultura, aunque menor, entonces, estos dos sectores, cuentan como el 90, 90% ya, de la, de la contribución, de la pérdida, estos dos sectores, que tienen un peso fuerte, aquí en el Valle del Cauca, y en Cauca, por ejemplo, también, que tiene una industria, relativamente importante, ahí en la frontera, con Valle, fíjense que también pesa, la parte manufacturera, aunque fíjense, también la agricultura, tiene una contribución, mayor, que lo que es el promedio, del país, entonces, esto va a depender, y eso va a hacer, que hay ciertos departamentos, que terminan siendo, lo que llamamos, vulnerabilidad, también para los departamentos, aquí, este es para el escenario 3, 60%, y lo que estamos calculando, nuevamente, es la contribución, que tiene, a la pérdida, del departamento, y sobre la contribución, que tiene, en el Producto Interno Bruto, y fíjense, que aquí, los más vulnerables, San Andrés, que lo habíamos mencionado, ya, Antioquia, Santander, Boyacá, y Valle, terminan siendo, los más vulnerables, tienen una contribución, a la pérdida, mayor, o sea, fue, en términos relativos, mucho mayor, que la contribución, que tienen al PIB, en otro grupo, digamos, de media a alta, se ubican, entonces, las dos economías fuertes, del Caribe, Antioquia, perdón, Atlántico, y Bolívar, Bogotá, Cundinamarca, Tolima, el eje cafetero aquí, los tres departamentos, más Cauca, ya los otros, pues, terminan con un índice, de vulnerabilidad medio, y finalmente, ya los otros departamentos, con vulnerabilidad baja, aquí, creo que termina la presentación, y me gustaría abrir, para preguntas, les agradezco mucho, su atención, este documento, lo pueden descargar, descargar de la página web, del Banco de la República, y les hago, una pequeña publicidad, el documento, por segundo, mes consecutivo, está siendo, uno de los documentos, de que hicimos, dos que tenemos, de COVID, en impactos regionales, de los más descargados, en la repositorio, de REPEC, en el mundo, estamos entre los, diez documentos, más descargados, en REPEC, muchísimas gracias, y con gusto atiendo, cualquier pregunta, inquietud, comentario, sugerencia que tenga. Muchísimas gracias Jaime, vamos a esperar a ver si hay preguntas, a mí, en principio, pensaría, a partir de este análisis, podríamos, reorientar algún, ejercicio, en pro, de la disminución, de la, informalidad, tratando, de incentivar, la, la mejor, no, 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 bueno, ahí entramos a otro, a otro, a otro terreno, que está en discusión ahorita, que está muy en discusión ahorita, indudablemente, porque, si bien, hay regiones, sobre todo, si vieron la composición del empleo en la periferia, donde la informalidad es mayor, eso hace a esas regiones más vulnerables, más vulnerables en tema de personas afectadas por, por el aislamiento, si bien la pérdida económica no es alta, no es alta, porque no tienen un PIB alto, y probablemente porque son empleados informales de baja productividad, pero sí los hace muy vulnerables, en términos de atención, bueno, esa es una discusión que está ahorita en el tapete nacional, que va más allá del alcance de este documento, pero que es importante, algo que anotaría a Juan, es que nosotros aquí no incluimos, digamos, hay que hacerlo explícito, para poder estimar el efecto final, habría, sería bueno incluir el efecto de las ayudas del gobierno, ¿no? Si bien no son muchas, porque no han, este, porcentaje del PIB, si tú miras, en un mes tenemos pérdida de 6.1% del PIB, y la ayuda del gobierno calculan que va a ser más o menos 2% del PIB, en el año, o sea, que para el tamaño de la pérdida, pues no, 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 no es muy grande, sí ha visto trabajos, uno de Jairo Núñez, y otro del Banco Mundial, donde muestran que las transferencias que se han hecho, están muy focalizadas, eso es algo positivo, que van a los estratos de ingresos, más altos, más bajos, perdón, al decir, es 1, 2 y 3, están recibiendo mayor proporción de esas ayudas, de hecho Jairo Núñez muestra que, que, que esas ayudas mejoran la, la distribución, entonces yo creo que, del efecto, entonces yo creo que ahí habría que incorporar eso, hemos tratado de tener la información por departamento, me volví a escribir a DNP, no, no la he conseguido. No, pero de todas maneras se ve muy interesante, una voz de socialismo también, con las cuentas que están haciendo, lo que puede, puede ser, para llegar a su futuro, es muy alto, es muy fuerte. ¿Tenemos la... ¿Tenemos la... ¿Tenemos la... ¿Tenemos la... ¿Tenemos la... Mamiro quiere hacer una pregunta? Sí. No, es que le está diciendo a Juan que no se le oye. Ah, no, que... Ah, qué pena. No, que... No, pues era sobre la información que están generando, y las bases que están organizando, son las matrices, pues que en un futuro ya tenían planeado lanzar, con el... en el proyecto con Eduardo, pues que se frenó con la... con la pandemia, pero van a haber muchas cosas interesantes de ahí. Sí, el tema de la informalidad es un tema fundamental en el país, y lo venimos hablando hace rato, vamos a ver qué pasa, si con estas circunstancias hay algunas opciones de política para adoptar para eso, para enfrentarlo. No sé si ustedes hayan... ¿Y si han trabajado el tema? No sé si... Tenemos la mano de John. John creo que ha trabajado bastante el tema de la informalidad, John. Particular sobre los resultados del trabajo, porque gran parte de los resultados tienen que ver con la definición de formal e informal. La pregunta es si han utilizado y por qué no utilizaron la informalidad del DANE, o al menos la visión de la informalidad del DANE, y qué problemas podría tener, sobre todo en los eslabonamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las ayudas que sobre todo estuvo, como ya lo decías, Jaime, las ayudas estuvieron focalizadas, pero también hubo el tema, digamos, del subsidio a la nómina para cierto tipo de empresas. Y eso, pues obviamente no aquí, pero sí en un... dependiendo, digamos, del timing, en el segundo, tercer mes, etcétera, de aislamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la informalidad, como bien lo decías, pues es muy importante, pero no solamente la informalidad en sí, sino la persistencia de la informalidad. La informalidad no es un problema si fuese un tema coyuntural. El problema en Colombia es que la informalidad es estructural. Y eso implica que la probabilidad de ser informal depende de si en el periodo anterior ha sido informal o no. Y eso, digamos, genera ahí otro tipo de serie de modelos. Pero me parece súper el trabajo, me parece súper, digamos, el tema de vincular por este lado la informalidad. Y nuevamente es como esa pregunta gira alrededor del tema de la informalidad y por qué no utilizar, digamos, otras definiciones de informalidad que se han distribuido en Colombia. Yo sé que hay más trabajo, pero pues... Armando, tienes... Un comentario para agregar ahí, yo sé, Armando. Yo le voy a estar pensando que... Yo le voy a decir que Armando es el que ha construido todas estas bases de datos de empleo. Yo sé que él tiene sus razones. Armando, te voy a la palabra. Ya hemos, en otros trabajos, utilizado esa y otras definiciones alternativas de informalidad. Si tú recuerdas el trabajo que hicimos para 23 áreas metropolitanas, ahí en algún momento se hacían correlaciones con las diferentes definiciones que utilizaba Bernal, que eran 23 definiciones, desde si paga o no paga seguridad social, pero además salud, pero además ARL, si se la paga la empresa, ¿no? Digamos, hay una cantidad de combinaciones. Pero cuando se miraban, ¿qué está explicando cada una? La de la institucionalista, que la llamamos, recogía todos esos, digamos, toda la variabilidad que estaban mostrando las otras. Naturalmente, las otras son mucho más receptivas. La del DANE no lo es tanto. Pero entonces en DANE, por ejemplo, informal es una empleada de servicio. ¿Sí? Empleada doméstica aparece como informal. Y ahí parte de ese sector que sí está pagando seguridad social. Entonces, esos particularmente se han visto afectados en esta coyuntura porque se los han desvinculado, los han vuelto a llamar, etcétera. Entonces, ahí se perdería parte de la población que se ha estado afectando. Lo mismo empresas pequeñas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son profesionales, pues aquí están capturados por esta definición de que no estás haciendo aportes a seguridad social. Y finalmente, digamos, esto es un tema que también nos interesa por el lado de que un trabajo con prestaciones que tenga seguridad social, pues es, digamos, como de mejor calidad que simplemente un trabajo donde tienes un pago al destajo y no más. Entonces, este no es un tema de calidad de vida laboral que se miraría con esto. Entonces, creo que por eso nos decimos por mirar los institucionalistas. No, yo estoy de acuerdo en todas esas definiciones. El tema es que, por ejemplo, la informalidad del DANE, cuando uno la medía hasta cinco trabajadores, implica empresas, implica la noción de las empresas que se vieron afectadas y eso podría generar un efecto, no sé hasta qué punto, digamos. Pero eso abre más el espectro a aquellas empresas pequeñas que fueron las que realmente se vieron afectadas por el tema, digamos, de la pandemia. Entonces, eso podría generar algún otro tipo de visión. Ahora, en eso estamos totalmente de acuerdo que la informalidad de la institucional, que es básicamente la que se utiliza, pues mide otros temas que implican calidad de empleo, etcétera. Pero también es mayor, ¿no? Entonces, si tú lo ves en los resultados, y eso no quiere decir que esté a favor o en contra, porque de hecho es un tema también de discusión, ¿no? Pero la informalidad institucional da alrededor de casi el 70% en media, si tú lo miras en las gráficas, mientras que la del DANE, pues puede estar dando alrededor de 49, 50%. De hecho, pues es raro, por ejemplo, ahora cuando uno mira los datos de mayo y junio, que la informalidad inclusive haya bajado, ¿no? En esas mediciones. Lo cual, no sé hasta qué punto reforzaría los resultados, digamos, de ustedes. Pero creo que esa discusión de meterla ahí podría ser interesante, el por qué, digamos, utilizar una u otra podría generar un efecto en términos del shock como tal y del resultado sobre los sectores vulnerables o no. Me parece que eso podría ayudar de pronto a justificar un poco más el por qué la medida que ustedes están utilizando. Ok. Podemos revisarlo. Yo te diría, o sea, Armando, si quieres agregar algo. No, no, es que, de acuerdo, o sea, efectivamente, la del DANE ahorita están diciendo, y siempre últimamente han dicho que la mitad del país es informal. Y cayó además. Cayó, pero eso es curioso porque, pues, en las encuestas de los últimos meses no hay la medida de la seguridad social, es solamente el tamaño de la firma. Pero a mí no me parece que si uno mira las cifras de empleo, la tasa global de participación ha caído bastante en general. Y eso ha llevado a que mucha gente termine clasificada como inactivo. O sea, y yo creo que ahí está un grueso número de informales que estaban clasificados como informales y que ahora están clasificados como inactivos. Entonces, estos meses, el número de inactivos por aquí lo tenían, pero ha aumentado. Aquí en Cartagena, por ejemplo, la tengo aquí al lado que estaba revisando los datos. El número de empleos en el trimestre este de abril-junio cayeron 100.000 empleos, 109.000. Pero 76.000 aumentaron los inactivos, 76.900, 77.000. Entonces, Que entre otras cosas también es discutible el tema de la inactividad y cómo se está midiendo. Yo lo que creo es que esa discusión podría... Pero mi punto yo ahí es que... Podría modificar mejor lo de informal, la definición de informal que ustedes están utilizando. Pero mi punto ahí es que si miramos esos números, el que haya gente inactiva, clasificado, hace que el desempleo baje y que la informalidad baje, que están inactivos. Entonces, no es tan loco que la informalidad baje en esta época. Pues por ese efecto. De los números estadísticos, no estoy diciendo que... Ese es el mensaje. Pero porque sacaste un poco de informales de la... Ajá, de la fuerza laboral. De la fuerza laboral, exacto. En el informe de mercado laboral que acabaron de publicar en Medellín, precisamente destacaban eso. Que la gente... Hay una cantidad de inactivos, pero es porque ni siquiera pudieron salir a buscar trabajo. Ah, exacto. O sea, preguntan si está desempleado, si salió a buscar trabajo. No, o sea, no puede salir. No puede salir. O sea, el vendedor... El vendedor de fruta no puede salir. No, no es inactivo. Sí, total. Pero ese es el... Sí, pero ese es el... Digamos, es como se... Por eso se explica la caída en la informalidad. No quiero decir que esté cayendo. O sea, es un tema estadístico de contabilidad ahí, de los números. Es una mala pregunta también, que es la situación. Ayer, justo hablando del tema de informalidad, porque estuvimos en una charla... Bueno, en estos días estábamos en unas charlas ahí sobre... Y como es un buen resumen, voy a darle los créditos a Mauricio Olivera, que planteaba, digamos, que hay como dos visiones, ¿no? De este tema de informalidad. Y aquí un poco voy a responderle a Juan. Que si es un tema de... Que tenemos un costo del salario de la mano de obra alto, que ese es un argumento que hay, que es decir, el salario y el costo de la mano de obra es alto en Colombia, y que por eso está la informalidad. Y el otro que planteaba Mauricio era... Si es un tema de baja productividad de la mano de obra, que también es un hecho en Colombia. Entonces, tenemos una baja productividad y que él ve un poco si la solución más que... Y eso concuerda Mauricio con Eduardo Lora, que también si el tema es más de formación de la mano de obra y formación del empleo y lo que ellos llaman fracaso de formación de empleo del gobierno a través del SENA. Y cómo lograr aumentar esa formación de empleo para aumentar la productividad y mejorar la formalidad de la mano de obra. Son dos visiones ahí que le... Bueno, yo tengo otra... Yo tengo una tercera visión. Esa era, como lo comentaba ayer, yo no soy experto en el tema, vuelvo y lo digo. Yo tengo una tercera visión y yo creo que el problema es la inexistencia de un seguro de desempleo como tal. Nosotros tenemos un estado dual y ante la inexistencia de un seguro de desempleo como el que está en Europa o en Estados Unidos, pues la gente no tiene más alternativas que salir a aquello que primero se le... que pueda ocurrir. Es decir, y eso ya incluso a mucha sobreeducación, etcétera. Pero si tuviéramos un seguro de desempleo mucho más estructurado, probablemente las personas podrían durar más tiempo buscando mejor opción. Y eso inclusive también reduciría el tema de la discusión sobre productividad. Pero igual son muchas discusiones ahí alrededor del tema. Y ayer hablaba Mauricio John de que también, digamos, no sé quién lo mencionó, fue Fernando Herrera, que por ejemplo, que en esos países, esos subsidios en Suecia están condicionados a que ese empleado, desempleado, haga una reconversión a través de una capacitación. Entonces ahí podría también apoyar, ayudar a esta idea de la formación y aumento de productividad. Exacto. Pero si no hay... si no hay... si no hay un colchón, lo primero que hace una persona que queda desempleado es salir automáticamente a buscar cualquier otra... la primera opción que ocurra. es diferente a lo que sucede precisamente en Europa. Y eso es claramente modificado, ¿no? Pues eso se va reduciendo, etcétera. Tiene lo que tú dices, cursos de formación. Es algo mucho más estructurado que lo que tenemos hoy en día aquí. Y eso hace pues que la transición entre formal e informal pues sea mucho más baja de lo que ocurre en nuestro país. Correcto. Ahí tenemos. hay que hacer... bueno, hay que hacer un trabajo sobre eso. Hay más trabajo por hacer, hay más trabajo por hacer. Pero bueno, interesante. Sí, claro. Bueno, creo que no hay más preguntas, comentarios. Bueno. Jaime, de nuevo, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. A todos por haber estado aquí.